bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este estreno de remix después de tantos años remix de babi 7kane con el milo tiago que a neopistea vamos a ver qué tal está no sé cuánto tiempo me quedo en el plano pero este coro se queda en tu mano y de alguna entró el tiaguito o sea que la original empezaba el babi pero ahí va el tiaguito ya de una en esta vamos tú no vamos a empezar a rompernos ahí y que parece que mantiene un poquito la estética del vídeo original hace como que partido en dos o sea dos pedacitos ahí es que me encanta esa voz toda rota del babi que de hecho es parte del vídeo original o es una regrabación pero es que el babi se parece mucho a los originales hace un montón de tiempo ni me acuerdo pero algo así era deshidratado y todo ahí el babi con esa frase vámonos a full con el tiaguito la vida no es cuenta de nada tampoco pesadilla pesa en la sala ya no confío en ninguna palabra el abracadabra cuando se va de la dicotec usa mi brazo de abrigo y ese juego de la vocecita del babi está rotísima primero no más grave todo es que si tiene la esencia de lo que era antes las canciones del trap este chill hace como un pase hace hace tiempo hubo con resultados y me crucé sustancias todo descontrolado todo es aporado sumergí la cara y casi que me ahogo luego yo me dije que este no era el modo pero volví como mojándose la cara y el pelo me encantó si si no y la cosa es que hasta ahorita solo hemos visto al tiaguito de lo que están como extra digamos de este remix todo bueno casi todo es difícil navegar cuando está dentro de lo difícil confiar dando la mano te agarra en el código esta vez a mi mamá el sentimiento de haber ahí de la canción y lo que sea pero sí fue full intro del tiaguito luego la parte del babi y ahora no sé cuánto tiempo me da aprovechemos el hoy porque soy el tiago y el milo cuando salió esta canción creo que todavía ni existían como tal pegadísimos pues o sea era como que pegadísimos no es como que dice mucho el vecino que maneja la canción ahí con la voz del milo es que su voz suena como bien limpio y todo lo demás bien roto si es que el sonito así es el sonito así es el sonito así es bien me sirve me sirve ahora yo no sé si por ahí a la mitad me entra el 7 con su parte y el control paso las horas perdiendo con un círculo como post malón y el que 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 el nuestro siempre se atendió es que el coro es muy bueno está bien roto me encantó no me esperaba que edita así ya es rápido me sirve bastante no sé cuánto tiempo no porque soy porque eso yo esperaba yo esperaba ahorita al ser porque no sé cómo que metí más rápida el bar y dije bueno él se ven ahí va y mantenemos esas dos escenas ahí por abajo está el 7 por arriba está el que a bolián se loco los dos me encantó destrozado y ahora cuando el neo entre mal en alguna canción avísenme pero es que no lo veía yo tampoco dije el 7 en barba y ahora me ven que espera de mí si te di como a nadie le di si te di como a nadie yo vi besame llamame besame salvame tiempo sabe si me pesame toda la transición del video también fue muy épica me encantó si como que Keita Keita se convierta ahí en el neo tal cual y la voz y full te pido el último kiss te salmo bebítame lupis aprovechemos el hoy porque solo yo sé todo lo que pasa ok otra vez aterrizamos es que fue como que un tantito no más y volvimos aquí a aterrizar este con esta onda del 7 porque íbamos como que chill chill o sea solo nos sacaron ese ahí de despierten se como coroné con solo mi fe y ahora no ven como cambian hecha no espero nada toma toma y si ahí aparece el babi bueno eso me confirma que si son regrabaciones y lo que sea pero tiene como que la esencia del primer video no vale está bueno me encanta que vayan combinados sirven mucho eso en esta parte o sea el 7 y el neo ahí van repartitos y lo que sea pero es como que una parte muy diferente uno del otro es que me gusta como está armada esa parte o sea después del que y está porque íbamos como muy en bloquecido pero aquí es como que se van combinando ya todos de repente pero vamos por el oro que provee estos dos cinturas pintura de lunes yo sé que fue usted la casa que me va con nada me dejó el calor frío escribiendo tu nombre por todas las paredes y solo toma dale te adito rompela también le dejaron ahí este hace dos cositas me encanta el armado de esto el arroz de esto o sea todo 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 se está yendo en esta parte como que muy te adito pero que con el sonido sigue manteniendo eso se está bueno está bueno nos vamos a tirar entre todos se la dejan al 7 porque había estado cortito pero porque y latino pero la botellita tirada de porque y creo que ese era como que la cosa que habían puesto que es el final con el nombre de la canción el babi ahí en esta tomita caminando con la botella todo muy épico exacto muy bueno muy buena y que creo que también el seca le metió un poquito de mano lo que sea el sonido y eso porque lo vi que lo compartió por ahí este pero o sea con toda esta gente como le hicieron como la armaron después de eso me sorprendió o sea después de lo del queíta fue como que se empezó a mezclar todo fueron un montón de sorpresas a partir de ahí me encantó bien roto bien épico el leíto el leíto ahí se va extrañando y lo que sea que también había comentarios que raro un remix sin el duco o sin el itkile y lo que sea pero así como está está buenísimo está muy bueno está muy bueno cada quien se iluso un montón me encantó bien pues nada eso fue todo por la reacción todavía recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos